Muy probablemente esta persona va a empezar a correr durísimo detrás de ti cuando se entere, alguien le diga, sospeche, te vea en las redes con alguien nuevo. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Bien, vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy para todos ustedes, con el favor de Dios, con mucho cariño, amor y respeto. Vamos a ver qué hay en esa mente de esas personitas especiales que tienen ustedes en sus mentes, pasado, presente o futuro. Aquí hay como una no conversación, como que alguien hizo contacto cero acá. Vamos a ver, pues, qué es lo que pasa acá. Vamos a ver, eso fue una cartita que se salió así de repente, sin querer, queriendo. Entonces, vamos a ver en este momento, hoy día, hoy, cuando estemos leyendo, viendo esta lectura, qué piensa, qué siente y qué posiblemente vaya a ser esta personita especial. ¿De acuerdo? Entonces, mantente a la expectativa, pregúntale a tu persona especial, preguntémosle a los guías, a nuestros guías, qué será, cuáles serán esas respuestas. Primero que nada, como siempre, la trama, lo que va a suceder o de qué podemos estar hablando en la relación, en la lectura, cuál es realmente el término más importante, el tema fundamental. ¿Qué piensa esta persona de ti en este momento, cuando veas la lectura? ¿Qué siente por ti? Hoy puede sentir mucha rabia y ya mañana se le haya pasado. ¿Estamos claros? ¿Qué tendencia hay de que esta persona pueda hacer algo o que la situación cambie entre ustedes para bien o quizás para no tan bien? Bien, ¿cuál será el resultado semifinal que hay acá? Porque el final, como siempre lo digo, lo ponen ustedes. ¿Y cuál es el consejo, la advertencia que te quiera estar dando el tarot? ¿Ok? Vamos entonces ahora aquí a sacar, voy a sacar aquí dos cartas, dos, dos, dos carticas de consejos, de, perdón, de oráculos. Y vamos a ver aquí qué nos quieren hablar. Entonces, empezamos. ¿Qué piensa, qué siente, cómo está la situación, cuál es la trama? ¡Wow! Mira esto. Aquí hay dos tendencias. Una de ellas puede ser perfectamente que aquí sea una persona nueva la que podamos estar viendo ahora. Como decir, el pasado quedó, como decir, en el pasado. Muchas probabilidades de que alguien nuevo pueda entrar a tu vida independientemente de lo que tú puedas estar pensando con respecto a tu persona del pasado. En caso tal, muy independiente. ¿Ok? Eso no quiere decir que esta otra persona desaparezca. Lo que quiero ver acá o lo que te quiero decir es que aquí hay una gran tendencia a que haya una persona nueva que pueda llegar a tu vida. ¿Ok? Bueno, entonces, tomamos café. Y vamos a ver ahora lo que nos quieren decir su pensamiento, su sentimiento. ¿Qué piensa en este momento la persona que tú tienes en tu mente con respecto a ti? Está muy triste. Yo me pregunto, para algunos de ustedes, ¿no será, no será que ya esta persona está viendo que hay alguien nuevo en tu vida y que sabe que no puede hacer nada por evitarlo? ¡Ay, ay, ay! No sé, tengo una ligera sospecha, tengo como una sensación que me dice que muy probablemente esta persona está bastante triste, su pensamiento no le da sino vueltas de pensar o de creer o de sospechar o de imaginarse, qué sé yo, que pueda haber un fantasma rondando tu esquina. Entonces, mira cómo está. Esta persona no está indiferente a los acontecimientos que puedan estar alrededor tuyo. ¿Qué siente entonces esta persona? ¿Qué siente? La reina de bastos. Esta es la brujita del tarot y esta persona quiere hacer milagros para que esto se rearregle. Esta persona, nanay, 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 que se va a quedar con los brazos cruzados a esperar, como decir, la foto. ¡Olvídense! Si hay alguien nuevo que pueda estar empezando a aparecer en tu vida, esta persona va a buscar la manera de hacerte ver que todavía hay tiempo para que ustedes retornen. A menos que la tristeza que tiene esta persona ahorita sea tan grande y las esperanzas que tú les des sean nulas, que esta persona no le quede más sino que agarrar su cachachá e irse al callao tunay, como dicen, ¿no? Pero aquí la reina de bastos está, como decir, dándole un espaldarazo a esta persona, a la persona que tú tienes en tu mente. No tenemos nada que ver con esto todavía. Esto es lo que puede aparecer. Ahora, ¿qué tendencia hay? ¿Habrá posibilidades de una vuelta? ¿O realmente es esta persona quien va a reinar al futuro? Nada, mira, aquí vienen acontecimientos más rápidos que inmediatamente. Vamos a decir así, esto va a ser más rápido que botellazo de mesonera. Pues, vamos a decirlo así. Esto va a lanzarse, esta velocidad va a ser tal, más rápido, como te dije, que botellazo de mesonera. Eso es un dicho que hay en mi tierra. Entonces, ¿cómo te digo? Pues, eso es lo que hay. Eso es lo que viene. Vienen acontecimientos, se abren los caminos para que tenga que venir lo que tenga que venir. Y te voy a decir una cosa, ¿no? Esto está avalado, auspiciado por la reina de bastos. ¿Cuál será el resultado semifinal? Ay, no, mira esto. Un replanteamiento. Viene un planteamiento nuevo para ti. Y es no de esta persona, vuelvo y repito. Es de la persona del pasado. De la persona, pues, que tú tienes en tu mente. Porque puede ser también una persona que todavía no ha entrado a tu vida. Entonces, todo lo que tenga que ver aquí es tu persona que tú tienes en tu mente. Entonces, va a decir, nada, yo no me voy a dejar quitar el puesto. Yo voy a luchar por esta relación a como de lugar. Pero yo no voy a permitir que nada ni nadie se vaya a interponer entre mi persona especial y yo. Dice esa persona. Entonces, lo que viene es un qué, un planteamiento. Claro, esto es una, esto es un semifinal o un final, sí, semifinal. Porque recuerda que todo depende también de lo que tú digas. A lo mejor tú dices, bueno, yo quiero saber qué va a pasar con esta persona, pero realmente me interesa esta persona nueva. Vaya usted adelante. Su palabra vaya adelante. Porque es tú y tu libre alberdrío. ¿Cuál es el consejo entonces que te da el tarot? Ajá. Que de esta relación o de esta situación se ha aprendido una gran lección. Muy probablemente esta persona va a empezar a correr durísimo detrás de ti cuando se entere, alguien le diga, sospeche, te vea en las redes con alguien nuevo. Yo no voy a decir que esta persona ya entró en tu vida ya para instalarse. Quizás para algunos sí. Para aquellas personas que ya no quieren nada con esta relación del pasado hay probabilidades. Pero esta presencia o esta posible presencia o este posible peligro para esta persona con respecto a la relación puede dar pauta a que esta persona tenga que venir corriendo a buscarte, a decirte, tenemos oportunidades, no me voy a dejar arrebatar tu amor por nadie. ¿Y qué pasa? Que realmente el consejo que te están dando es que esta persona y los dos, ustedes dos, van a aprender una gran lección con todo esto. Me encantó esta lectura. Estuvo como anillo al dedo. Vamos a ver qué hay aquí. Difícil estar sin ti y no dejo de pensar en lo que pudo ser. Sí, señor. Fíjate tú todo esto. Esta persona no se va a quedar con esas. Viene, como decir, así sea caminando, así sea corriendo kilómetros. La fuerza va a ser la fuerza, una fuerza energética que esta persona va a empezar a tener y eso se lo va a estar dando realmente la reina de bastos. Fíjate tú que esto aquí me está diciendo también cuando sale esta carta de la reina de bastos. Un segundo, voy a tomar café. Cuando aparece la reina de bastos, generalmente la reina de bastos es la brujita del tarot. Posiblemente esta persona ha estado en alguna sesión de tarotistas o ha estado con algún tarotista y el tarotista le dijo, ojo, cuidado, aquí hay una persona nueva que puede aparecer en la vida de tu persona especial. Así que corre, busca, anda, si todavía sigues queriendo a esta persona, anda y búscala. ¿Estamos claros? Ahí te dejo, pues, hasta ahí te la voy a dejar. Ya lo demás lo ponen ustedes. Vamos a ver ahora, uy, perdón. Vamos a ver aquí cinco cartas para mis solteros. A ver lo que nos quieren decir los guías con respecto a estas cartas. Mira lo que te están diciendo. Mira todo lo que te hablan, ¿ok? Vamos a leerlas y vamos a irlas interpretando poco a poco. Mira, se siente fuertemente atraído o atraída por ti y te piensa mucho. Esto significa que hay una magia, una mágica sorpresa y un desenlace maravilloso. Pero también te dicen, no busques explicaciones. A veces es mejor así, ¿ok? ¿Por qué a veces es mejor así, mi gente? Porque muchísimas veces, como siempre decimos, a veces Dios te quita de en medio lo que realmente ya no te sirve y lo que tú realmente no eres capaz de quitar. Entonces viene Dios con su mano divina, con su mano misericordiosa y te quita de en medio aquello que está molestando lo que viene nuevo. Me hice entender. No busques explicaciones porque a veces es mejor así y es mejor estar mal, estar solo que mal acompañado. Otra cosa que te dicen como consejo, a veces la desilusión es buena porque te hace poner los pies sobre la tierra. Estos son referencias de lo que realmente, como los consejos, pero lo que viene para ti es algo maravilloso. Una mágica sorpresa, un desenlace maravilloso, alguien que se va a sentir fuertemente atraído por ti y que te piensa o te va a pensar mucho. No sé si ya estás en esta situación o está por venir. Así que ahí te dejo con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, un solo like, y compartir con tus amigos, con tus allegados, con la persona que tú creas que le interese, le puede interesar este video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.